muy bien bienvenidos al vídeo de diferencial en dos variables este vídeo lo estoy grabando porque el vídeo anterior que tenía de diferenciales variables muchos no lo escuchaban bien espero que éste sí lo puedan escuchar bien entonces vamos a salir con esta idea tenemos aquí nuestro nuestra superficie que le vamos a llamar z igual a f de x,y a este punto que está aquí sobre el suelo vamos a ponerlo en color rojo es el punto que tiene coordenadas x sub 0 y sub 0 y 0 pues está evaluado en 0 ahora a este punto que está acá le vamos a poner las coordenadas vamos a ponerlo aquí este punto las coordenadas serían x sub 0 y sub 0 y f evaluado en x sub 0 y sub 0 sería este punto que está acá entonces todo este cubo la parte de arriba está a una altura f de x sub 0 y sub 0 ahora nosotros lo que queremos hacer es encontrar esta distancia que está de aquí para acá o sea cuánto cambió la función usando la aproximación lineal que sería el plano tangente lo que está en azul es el plano tangente perdón lo que está en anaranjado es el plano tangente y lo que está en azul es la superficie entonces en el plan esta distancia que está acá nosotros vamos a decir que es el diferencial de la función es la distancia que nosotros queremos encontrar y la distancia desde aquí para acá dense cuenta que es la función evaluada en lo que yo me haya corrido supongamos de que este corrimiento de aquí para acá es delta de x pero delta de y porque después es en y y este corrimiento de aquí para acá fuera delta de x entonces para llegar a este punto yo me tuve que correr delta de y y delta de x o sea que sería f evaluado en x sub 0 más delta de x que es el punto en que nos corrimos en x y y sub 0 más delta de y y eso le restamos f evaluado en x sub 0 y sub 0 y encontramos esa distancia que la tenemos definida como el cambio en z es el delta de z cuánto cambió la función al movernos una cantidad en x y una cantidad en y que viene definida por el delta de x y por el delta de y ahora en un video anterior hablábamos de que la ecuación del plano tangente la ecuación del plano tangente es z menos un z sub 1 es igual a la parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x sub 1 y sub 1 todo esto por x menos x sub 1 más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x sub 1 y sub 1 por y menos y sub 1 esa sería nuestra ecuación del plano tangente entonces como nosotros lo que queremos hacer es encontrar esta distancia delta de z yo sé que la distancia desde aquí hasta acá vamos a marcar acá esta distancia que está aquí es la función evaluada en x sub 0 y sub 0 muy bien entonces vamos a calcular la ecuación del plano en este caso la ecuación del plano sería esta para calcularla para nuestro problema tendríamos que evaluarla en el punto que conocemos que es x sub 0 y sub 0 y la función evaluada en x sub 0 y sub 0 entonces nos quedaría z menos f evaluado en x sub 0 y sub 0 y sub 0 es igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x sub 0 y sub 0 esto nos quedaría y menos y sub 0 entonces aquí lo que tenemos es la ecuación de nuestro plano lo que voy a hacer es que voy a calcular la distancia que hay desde el suelo hasta el plano porque la diferencia entre eso y la función nos va a dar el diferencial de z entonces lo voy a escribir voy a decir el diferencial de z va a ser igual a la diferencia entre lo que nos dé el plano que sería el plano evaluado la vamos a poner el plano el plano evaluado en x más x sub 0 más delta de x coma y sub 0 más delta de y y a eso le resto la función evaluada en x sub 0 y sub 0 eso es lo que vamos a hacer entonces démonos cuenta que si yo digo que esta z es p de x coma y entonces nos queda sumando la función de este lado y se resta con esta o sea que el diferencial de z nos va a quedar solo el plano evaluado en x sub 0 más delta de x y sub 0 más delta de y no lo voy a escribir ahí porque no me va a caber lo voy a poner aquí entonces escribimos el diferencial de z es el plano evaluado en x sub 0 más delta de x es decir vamos a cambiar este valor de x y este valor de y y nos quedaría que es la derivada parcial con respecto a x evaluada en x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0 x es x sub 0 más delta de x menos x sub 0 más f parcial con respecto a y evaluado en x sub 0 y sub 0 por y sub 0 más delta de y menos y sub 0 ahí nos damos cuenta que este x sub 0 se va con este x sub 0 este y sub 0 con este y sub 0 y nos quedamos solo con que el diferencial de z es igual a la derivada parcial de f con respecto a x voy a usar la otra notación mejor la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 multiplicado por delta de x más la derivada parcial con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0 multiplicado por delta de y ahora como delta de x es bueno delta de y es igual al diferencial de y y delta de x es igual al diferencial de x entonces nos quedaría que el diferencial de z vamos a escribir aquí en color rojo en color azul el diferencial de z es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por dx más la derivada parcial de f con respecto a y por dy y ese sería el diferencial de nuestra función ¿está claro? bueno si hay alguna pregunta por favor en los comentarios adiós